Buenas tardes, quisiera agregar al último acto que dijo el compañero Bernetti con respecto a la notable que fue de las Fuerzas Armadas, la notable también exposición discursiva que realizó en el acto de candidatos del Frente para la Victoria a la Presidenta de la Nación. En el mismo, ella hace hincapié en un tramo del discurso sobre el tema debate. Entonces, ¿cómo se puede debatir cuando hay injuria, cuando hay agravio? Si quieren debatir, debatan como la gente, no indicando como uno de los candidatos, que no es excepción a la regla, ¿en el 2015 se va o se va? Yo en una de las exposiciones que hice anteriormente con respecto a lo que era este proyecto, porque realmente el único que tiene un proyecto de país acompañado por gran parte de la sociedad es este proyecto de gobierno. Dije que era nacional, popular, y le agregué democrático. Entonces, al señor que dijo eso, se va o se va, está equivocado. Porque si quiere ganar, tiene que ganar por las elecciones legislativas o presidenciales del 2015. Otra de las cosas muy importantes, quiero decir, es el tema de la inflación. En una de las recientes declaraciones que hizo el ex senador Rodolfo Terráneo, él dijo que quería debatir con la senadora Gabriela Michetti y con el senador Daniel Firmus sobre tres temas, inflación, corrupción y seguridad. Y yo quiero hablar de la inflación. Y le recomiendo al ex senador Rodolfo Terráneo una lectura del periodista de Economía Alfredo Zagat hablando sobre el tema de la inflación. Y él hace hincapié en que el índice de inflación está creciendo, creciendo, pero es superior el índice de los salarios. O sea que en ese caso la variable no sería negativa, sino que crecen los precios, pero crece también el poder de compra de la gente porque suben los salarios. Tiempo. Entonces, feliz amistad. Feliz amistad. Feliz amistad.